¿Qué tal, cancerveros? El Keeper Camp es un campamento de alto rendimiento exclusivamente para porteros en donde vas a poder trabajar todos los aspectos que necesita un arquero de primera división. Si tienes entre 14 y 30 años, puedes participar en el Keeper Camp 2015. Bien dicen que en el fútbol nunca es tarde para mejorar. ¡Atención, cancerveros! ¿Cómo te puedes inscribir al Keeper Camp 2015? Entras a www.keepercamp.com, vas al botón de registro, llenas el formulario y sigues las instrucciones. Así podrás asegurar tu lugar dentro del campamento. Todos los porteros tenemos algo que siempre nos falla. Dentro del Keeper Camp 2015 vas a poder trabajar análisis técnico-táctico, fundamentación de la técnica específica de un portero, y por supuesto, formación física integral. Durante el Keeper Camp 2015 tendrás la oportunidad de estar bajo las órdenes de Jorge El Gato López, quien hoy en día es preparador de arqueros en Chivarrayadas de Guadalajara. Ha trabajado con diferentes porteros a lo largo de su carrera, entre ellos Matute García, Toño Rodríguez, Raúl Gudiño, entre otros. La cita es este 17, 18 y 19 de diciembre en León, Guanajuato. Estas son las instalaciones de Somnus, instalaciones de primer nivel, con hotel, canchas, cafetería, vestidores, sala de juegos, y todo lo que necesitas para estar en una verdadera concentración de primera división. Estarás expuesto a la más alta tecnología de entrenamiento, para detectar errores y corregirlos al momento. No hace falta con solo tener talento. Necesitas ser muy disciplinado, trabajar día con día y ser muy honesto contigo mismo. Para ser, hay que parecer. ¡Gracias! ¡Gracias!